Yo cumplo con mi deber, que es velar por la seguridad en las carreteras. Habría más seguridad si te hubieses destripado en una cuneta. Esta es la historia de un tonto otro más que confirma los temores y nos viene a demostrar que es idiota, es idiota y no hay más color por el que se ha metido a mi cara y su norma. Ya desde pequeñas maneras pico apuntarla manda sus miserias con sobre la inmercidad fue la única manera que se tiene de vengar convertirse en un fascista, un madero que más da. Pronto, 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 pronto hay que acabar para acabar muy pronto con tanto asunto al mar No, 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 no hay que acabar no sea que le broten, que vuelvan muchos más Problemas han traído, no los pide más contar han competido en problemas que nadie te va a ganar Recuerda lo que queremos, nos lo van a revalor Pues ahora no han creado, este puto es un normal Cuando te has tirado y has tirado por pensar que aquí no estabas tú, solo te acabías muchas más Con los hijos de Cali, dos y para algo es el final Defender sus privilegios va a sacar la sociedad Pronto, 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 pronto hay que acabar para acabar muy pronto con tanto asunto al mar Pronto, 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 pronto hay que acabar No será que le broten, que vuelvan muchos más Con la vida dando voz que al nombre del señor Y que llaman asesino solo por usar condón No te mandan a la cárcel, ahora ingresas en prisión Siempre fuiste y su requiso interno suena mejor Cuando hablan de libertad, reten la represión Lo que en la dictadura es democracia Cago en Dios, muchos humanos, insensibles, humanos, inhumanos Que cuando tiene la mano se la entienden a su Dios Pronto, 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 pronto hay que acabar para acabar muy pronto con tanto asunto al mar Oh no, oh no, oh no, oh no hay que acabar No sea que le broten, que vuelvan muchos más No sea que le broten, que vuelvan muchos más No sea que le broten, que vuelvan muchos más